Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y precisamente estamos tratando un tema de hoy, pero de la Iglesia de ayer, las mujeres, la función, el rol, el papel que jugaron las mujeres en el tiempo de la Iglesia Primitiva. Y en el programa anterior hemos comenzado a analizar a partir del Nuevo Testamento, cómo en el Nuevo Testamento aparece, cuál es el rol que se le asigna Jesús, la Iglesia, a la mujer. Y hemos dialogado con todos ustedes poniendo la base sobre este tema de cómo la mujer vivía en una sociedad patriarcal, que no era diferente al mundo judío como al del greco romano. Y cómo en la sociedad judía era fundamental el papel del hombre y del hombre que se prolongaba después en los hijos. Y por tanto estamos hablando de una sociedad patriarcal. Frente al pasado, que veía el movimiento de Jesús el Nazareno como totalmente distinto al judaísmo, hoy hay una tendencia a comprender el cristianismo como una rama que nació del tronco del judaísmo y de la que luego se separó. Una secta dentro del judaísmo que por sus características revolucionarias estaba llamada a romper con el mundo de los rabinos. El movimiento iniciado por Jesús junto con sus discípulos al romper con la sinagoga después de la muerte de Jesús y concretamente en Palestina después de la guerra que tuvieron los judíos con los romanos en el año 70, que fue totalmente destruida la ciudad y el templo de Jerusalén. Y en la Palestina de los albores de la era cristiana, los dueños absolutos de la hacienda de los hijos y de las mujeres eran los varones que ostentaban la norma y la autoridad suprema como lo hacía notar en el programa anterior. La mujer quedaba relegada, confinada al hogar y al cuidado de la familia, gozando de una consideración social muy pobre. Su testimonio no era válido, se le consideraba incapaz de ostentar titularidad de bienes, no comía la mesa, no se podía defender en un divorcio injusto. Y al nivel religioso tampoco la situación era envidiable. Los tabúes que el libro del Levítico había levantado sobre la sangre la imposibilitaban para oficiar en el templo y la declaraban impura en todo lo que ellos tocaban en los momentos de la menstruación y la cuarentena posparto, lo que llevaba a los varones judíos a pronunciarse con frecuencia la oración con gracia, Dios mío, por no haberme hecho mujer. ¿Cómo se presenta el movimiento de Jesús? Desde una perspectiva sociológica, podemos hablar de un grupo judío de renovación que ponía en duda las instituciones centrales del sistema socioreligioso, la ley, la familia y el templo. Era un movimiento inclusivo de oposición al grupo de los esenios del currán, que eran todos varones, célibes, que vivían encerrados en una cueva, en un lugar, esperando la manifestación del ángel de luz. Se preservaban del mundo para que el mundo no lo contaminara. Esto significa que todos los que estaban excluidos o marginados del sistema podían formar parte de este movimiento. Todos podían tener acceso a Dios. Los más marginados eran los más privilegiados, los que tenían más privilegio. ¿Quiénes eran los más marginados? Los pobres, los pecadores, los pequeños. Y hemos de colocar a la mujer precisamente en este contexto de marginación social y religiosa. Los pobres, en la sociedad del siglo I, había muchos pobres en el sentido material. Lo hemos analizado. Ustedes recordarán cuando hablamos el tema de la solidaridad en la iglesia primitiva. Gente que cada día tenía que mendigar para comer. Pero también había otro tipo de pobres, prisioneros, encadenados, enfermos, personas marcadas por el dolor, la tristeza, la falta de esperanza, personas anónimas, insignificantes, sin voz ni derecho que defender. Eso se pone del lado de estos pobres. Y su actitud escandaliza a los grandes de su tiempo. Los pecadores, el ser pecador era una etiqueta de carácter espiritual que provocaba no solo la marginación religiosa de la persona, sino también la marginación social. Los pecadores se dejaban de lado, se apartaba de la sociedad, porque su culpa personal le impedía convivir con los demás. En esta categoría entraban también los enfermos, los que tenían defecto físico, las parturientas, las mujeres con la menstruación. Todas esas personas se movían según la ley y la tradición en el ámbito del pecado. Los pequeños, los pequeños eran la gente humilde, sencilla, sin formación, sin cultura, gente que no conocía la Torah, sin preparación religiosa, gente inmadura e ignorante. La marginación religiosa incluía una marginación de carácter social. Jesús fue un marginado desde su nacimiento. Nace en una gruta. Vive defendiendo a los marginados. Come con comelón y borracho. Es una de las etiquetas con que lo identificaban los fariseos. Y muere indignamente colgado en una cruz, que es un acto que solo merece los malhechores, lo que han sido declarados rebeldes políticos del sistema. Le llamaban comelón y borracho, amigos de publicanos y pecadores. Dicen que posee un espíritu inmundo, que es un impostor porque se hace pasar por hijo de Dios, pecador y uno que no tiene dónde reclinar la cabeza. La actitud de Jesús con los marginados es provocadora. Según su doctrina, es necesario salir del propio país, de la propia región. Es necesario separarse de la propia gente, de las personas más queridas para ir en busca, de los publicanos y de los pecadores. Un tema con el que ha insistido en esta época el Papa Francisco. Es necesario ser tienda de campaña, ser hospital de campaña, que está en medio de los enfermos, en medio de los que han sido heridos en las guerras de este mundo. Hay que salir del propio ambiente, del propio círculo de amistades y conocido, para ir a buscar a los otros, a los que están fuera de mi radar. Por esto, la actitud de Jesús es provocadora, escandalosa, y por esto la gente no lo entiende. Jesús actúa así porque cumple fielmente la voluntad de Dios, de un Dios que se preocupa por todas las personas sin excepción. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante las mujeres? La misma actitud de Jesús frente a las mujeres es revolucionaria. La misma que tuvo con los pobres, los pecadores, los pequeños, la tuvo con las mujeres. Él no desarrolló ninguna doctrina especial sobre las mujeres. No explicó nunca cómo había que tratarlas. Pero su actitud fue tan nueva, tan original, tan sorprendente, que provocó escándalo e incomprensión por todas partes. Parece indudable que Jesús frecuentó un número elevado de mujeres durante su vida pública, que éstas le siguieron como discípulas, y que consiguieron un lugar privilegiado entre los suyos. María Magdalena fue llamada apóstol de los apóstoles. Las mujeres son las únicas que, según los evangelios, permanecieron fiel hasta la muerte, la primera en testificar la resurrección. Fue su maestro, su médico. No se consideró contaminado por el roce de una menstruante. No la valoró como vientre fecundo ni pecho generoso. Bendita más bien la que escucha las palabras de Dios y las sigue. No aprobaba el divorcio judío que dejaba a las mujeres indefensas. El campesino de Nazaret parecía mostrarse mucho más abierto a la condición femenina que la mayoría de sus contemporáneos. En el mundo pagano abundaban los juicios negativos sobre las mujeres. Así, por ejemplo, Aristóteles dice que el sexo femenino ha de ser considerado como una elección natural y una deficiencia. Y Flavio Josefo, la mujer, está en todo inferior al hombre que obedezca a su marido, no por humillación, sino porque al hombre a quien Dios le ha dado el poder. Vamos a seguir hablando de este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se aparten de su televisor. Los padres de la iglesia y la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, mis hermanos y mis hermanas. Y estamos hablando sobre el rol, el papel de las mujeres en la iglesia primitiva y concretamente en los evangelios. Vemos en los evangelios como Jesús alaba a las mujeres cuando se acercan los unos anunciarles que están los familiares de Jesús. Ahí está tu madre y tus hermanos. Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la siguen. No aprobaba el divorcio judío que debajaba a las mujeres sin defensas. Por tanto, toda la comprensión de la persona y de la sociedad, todo el mensaje de Cristo hay que entenderlo desde la escatología judía. El nuevo eón que esperaba el pueblo elegido llegado con él. El reino de los cielos había comenzado a hacerse efectivo en la tierra, en la persona de Jesús. Y en esa nueva tierra ya no había lugar para viejos códigos, ni para las estructuras de la sociedad patriarcal y jerárquica. Todo aquel que le quisiera seguir debía ser capaz de romper con las ataduras que le mantenían preso, ya sea de la familia, de la ley y del templo. A esa familia Jesús le pide que no llame a nadie padre en este mundo, mientras que todo alude a la nueva familia que él ignacura. Solo incluye en ella a estos son mi madre y mis hermanos quien cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. No hay lugar para desigualdades, ni para padres todos poderosos en sus filas. Jesucristo daba por terminada a la familia judía, una familia con característica de clan, muy poco solidaria con los de fuera, con fuertes presiones de comportamiento interno, los códigos de honor para los varones, y de vergüenzas para las mujeres, fundamentalmente centrados en el sexo, típico de la sociedad mediterránea, se imponía con fuerza. En el mundo pagano abundaban los juicios negativos sobre las mujeres. Y por donde quiera, las mujeres eran calificadas como de segundo grado. En la literatura rabínica también encontramos muestras de desprecio por las mujeres. El rabí Giler, contemporáneo de Jesús decía, cuanta más mujeres, más seducciones. Y el rabí Judá dice que cada día se debe hacer tres bendiciones. Bendito sea Dios porque no me ha hecho pagano, no me ha hecho mujer, y no me ha hecho ignorante. Y el mismo rabí Judá decía en otro lugar, el mundo no puede existir sin hombre y sin mujeres. Dichoso aquel que tiene hijos varones, infeliz el que tiene hijas hembras. Jesús nunca pronunció una palabra ofensiva, de desprecio o poco delicada sobre la mujer. Todo lo contrario, las mujeres, ancianas, jóvenes, ricas, pobres, enfermas, viudas, son muchas veces el punto de referencia para ilustrar los diferentes aspectos del reino de Dios. La actitud de Jesús provoca escándalo e incomprensión, incluso entre sus propios discípulos. En el encuentro de Jesús con la samaritana, aunque por miedo a la reacción del maestro, no insisten en el tema. Y Jesús reacciona contra todas las injusticias que comete la sociedad contra la mujer. Él no comparte los innumerables prejuicios masculinos de la época, sus costumbres y sus tradiciones ante la mujer, con la mujer, así como con todo el resto de los marginados. Jesús es muy respetuoso, quiere restituirle la situación de paridad. No podía soportar ninguna clase de discriminación, incluida la de carácter sexual. Jesús modificó de manera notable el papel de la mujer en la sociedad al considerar la mujer de mira, al poner en ella y a entenderla, y a asignarle un lugar importante en la sociedad. La mujer judía de aquella época era considerada sobre todo en calidad de madre y la función materna, y la función materna le daba la dignidad y estima en la familia y fuera de ella. La mujer estaba limitada al ámbito íntimo del hogar. No tenía acceso al ámbito público, siempre reservado a los hombres. Jesús, en cambio, le incorpora a su misión, le permite salir de aquel círculo cerrado para poder escuchar sus enseñanzas e incluso seguirle por el camino de Palestina en sus viajes itinerantes. Jesús nunca excluyó a la mujer de su movimiento. Jesús transforma las relaciones familiares y así se opone al sistema patriarcal de la época, sobre todo su relación con su madre, el niño perdido y encontrado en el templo. Se trata de una familia, la familia sagrada de Nazaret, pero el episodio es más bien un episodio antifamilia. Jesús escapa de sus padres sin decirle ni una palabra y sin preocuparse por ellos. Y cuando Jesús reaparece, es recriminado por su madre María y las palabras de respuesta de Jesús a su madre no parece de una manera muy correcta con una madre. Responde con una frase con la que justifica su acción. No sabía que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y en las bodas de Caná de Galilea, Jesús también responde a la madre con una frase conflictiva, muy difícil de traducir. Mujer, no intervengas en mi vida. Todavía no ha llegado la hora. Y en griego, mujer, ¿qué es a ti? ¿Qué es a mí? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué tenemos que meternos nosotros en esta situación? La expresión indica una cierta ruptura o incomprensión entre los dos interlocutores. Y sobre el vocativo mujer, es insólito que un hijo se dirija a su madre con la palabra mujer. Ahora bien, en el cuarto evangelio, mujer, en boca de Jesús, no se ha de entender como una palabra despreciativa para la madre, sino como un título que supera el apelativo madre en cuanto que está relacionado con Eva como madre del género humano. Y en el cual aparece también en el mismo contexto, en la escena del Calvario. Jesús les dice de nuevo, mujer, ahí tiene a tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. María no es una pobre viuda que ha perdido a su único hijo. Ella representa una familia espiritual que supera los vínculos de sangre. María se convierte en la iglesia naciente, en la nueva Sion, la madre de un nuevo pueblo, la madre de Jesús y la madre nuestra. Y en el evangelio de Marcos, Jesús proclama que su verdadera familia son quienes cumplen su voluntad. Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús ha instaurado un nuevo orden, una nueva familia que trasciende la familia carnal. Y en Lucca, una mujer se levanta de entre la multitud para elogiar a la madre de Jesús. Bienaventurado la mujer que te llevó en su vientre y cuyo pecho te criaron. Pero Jesús responde, corrigiéndola con elegancia. Mejor bienaventurado lo que escuchan, la palabra de Dios y la cumplen. Casi todas las mujeres del evangelio son marginadas de la sociedad, enfermas, impuras, pecadoras, extranjeras. Jesús habla con la mujer samaritana en un lugar público sin esconderse y ante la sorpresa de los discípulos. Y sentado junto al pozo de Jacob a la hora sexta, eso es al mediodía, Jesús inicia el diálogo con la samaritana rompiendo todo tipo de barreras, los límites y los tabúes de la época, la barrera de la religión, los samaritanos eran judíos sigmáticos, la barrera de la nacionalidad, los samaritanos eran judíos separados, la barrera de la raza, los samaritanos eran judíos impuros, y finalmente la barrera del sexo, la samaritana era una mujer. Detengámonos en esta última barrera, Jesús era un rabino, y como tal no podía hablar con una mujer en la calle si esta iba acompañada, si no iba acompañada de su marido. Vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el siguiente programa. Volvemos con ustedes la próxima semana. Que el Señor me le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!